Música Los funcionarios del Centro Zonal Tuluá del Instituto de Bienestar Familiar se encuentran en cese de actividades por tiempo indefinido debido a la falta de personal y recursos para el funcionamiento de este ente. El Centro Zonal Tuluá inició un cese de actividades que aseguran sus voceros no se levantará hasta que la directora general del ICBF, Juliana Pongilupi, responda a estas peticiones. Estamos con sobrecarga laboral en todos los centros zonales del Valle y a nivel de país y especialmente en el día de hoy, en este Centro Zonal de Tuluá, que desde el día de ayer decidieron hacer cese de actividades, precisamente los recursos no han llegado acá, faltan defensores de familia, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, asistenciales, técnicos y falta todo lo que tiene que ver con la infraestructura, hay hacinamiento, no hay equipos, no hay el transporte que es la materia prima para nosotros salir a verificar las situaciones de maltrato. Marta Cecilia Martínez Montes, trabajadora social y abogada, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Subdirectiva Cali, intrabienestar del ICBF y miembro de la Junta Directiva Nacional, manifestó su descontento por la falta de recursos y personal para realizar las labores sociales con las familias. En el día de hoy estamos apoyando esta lucha muy digna de los servidores públicos del Centro Zonal Tuluá, porque estamos padeciendo precisamente las políticas de este gobierno y de otros que le apuestan más a los recursos económicos para la guerra y no para la inversión de los niños. La paz en Colombia se hace a través del fortalecimiento de las familias y de la niñez. Aseguran que la falta de personal se viene presentando desde hace varias semanas, generando sobrecargas laborales, debido a asignaciones de funciones a otros empleados que no cumplen con el perfil profesional. Hacemos un llamado al presidente de la República, a la doctora Juliana, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que se pongan la mano en el corazón y la niñez se atiende con recursos. La niñez no se atiende con discursos politiqueros. Aquí vamos a estar indefinidamente, va a colapsar Tuluá, la ciudad de Tuluá y los municipios, porque este centro zonal atiende muchos municipios del área de influencia, pero lo atendemos con talento humano, con equipo de oficina, con medio de transporte y con un clima laboral que permita trabajar en condiciones dignas. El Sindicato de Trabajadores del Centro Zonal Tuluá espera iniciar negociaciones que puedan derivar en soluciones tempranas a la situación y seguir ofreciendo un mejor servicio a la comunidad tulueña.